Buenas tardías, concejales, concejalas, directores, vecinos, vecinas, equipos de alcaldes, equipos de concejales, aquellos que nos están observando también por internet, saludar también muy afectuosa y atentamente a la Secretaría Municipal. Vamos a dar por iniciada esta quinta sesión extraordinaria que no pudimos realizar por razones alimenticias. La sesión de hace dos semanas atrás, les agradezco la disposición de haber ajustado sus agendas para poder asistir a esta audiencia, perdón, a esta sesión, tal cual habíamos conversado, al menos habíamos acordado la realización de cuatro sesiones extraordinarias para analizar, cinco, perdón, sesiones extraordinarias para poder analizar el Pladeco. Estamos, esta sería la tercera sesión que no pudimos realizar hace dos semanas atrás. Y esta es la sesión que corresponde a presentar el capítulo 3 del Pladeco, que es la propuesta del Plan de Desarrollo Comunal. Sin perjuicio del debate que podemos generar, hay una presentación que traemos preparada. Ya en las distintas sesiones que hemos tenido, la opinión de los concejales sobre varios puntos del Pladeco se han hecho ver respecto a los temas de fondo. De hecho, estaba revisando aquí precisamente parte del desarrollo de ese debate en el acta de la segunda sesión extraordinaria del 10 de julio, que fue donde se presentó el diagnóstico situacional. Varios de los concejales intervinieron haciendo mención, Bukovic, Iván, al tema portuario, Soto, Luis, al tema de desarrollo económico. En fin, de los que me acuerdo, ¿no? Entonces, vamos a continuar naturalmente con este debate. Mi idea es que podamos tener una sesión de no más allá de dos horas. O sea, son once y media, terminar una y media. Si es que nos extendemos, nos extendemos. Pero al menos tener una hora y media, dos horas, para poder debatir. Veamos, pero tratemos también de aprovechar bien el tiempo. Entendemos que hay varios concejales que me dijeron que tienen también otras cosas que hacer. Entonces, por eso queremos ser respetuosos con los tiempos de cada uno. Entonces, sin más, me gustaría dar por iniciada la sesión con la presentación. Vamos a tener tres intervenciones. Vamos a tratar de hacerlas bien esquemáticas de contenido, pero en un tiempo razonable. De Tania Madariega, que va a hacer la presentación general. Karina, que posteriormente va a exponer los contenidos del Pladeco. Y Adriana, que va a terminar señalando, nos va a contar en qué va el proceso, cuáles fueron las acciones que se realizaron y cuáles son las etapas que vienen, para que tengamos claros y estemos situados en el momento que nos encontramos. Así que voy a pasar a la SEPLAG. Tania Madariega. Muy buenos días, concejales, concejalas, funcionarios, vecinos y vecinas. Voy a hacer una introducción solamente porque tenemos preparada una presentación del plan y todos sus componentes. Lo que queríamos plantear inicialmente es una especie de síntesis de lo que ya hemos expuesto y que se relaciona con un tema central, que en el fondo es poder establecer cuál es el objetivo de tener una estrategia de desarrollo local, que es el fin que tiene la construcción de los planes de desarrollo local o Pladeco. No siempre, o no todos los actores, no todas las instancias del Estado, incluso a nivel global, entienden que es fundamental el desarrollo local. Eso es una decisión, una decisión estratégica que se debe tomar. En general las apuestas respecto a lo local se hacen desde actorías que no están en el territorio. Eso es parte del proceso de globalización en el que vivimos y actores entonces o transnacionales o nacionales hacen apuestas de desarrollo en los territorios. Entonces, los Pladeco tienen que preguntarse, una vez que se elaboran, si buscan una estrategia de desarrollo local que dialogue con esas otras estrategias o simplemente son propuestas de cómo esas estrategias se aterrizan. En este caso, en el caso de la propuesta que hemos realizado, apostamos a que haya una propuesta de desarrollo local que dialogue con esas otras estrategias. Con las estrategias y por eso, como les hemos dicho en otras ocasiones, es que hemos propuesto como una de las miradas y enfoques de este plan, la mirada multiescalar. A eso se refiere la mirada multiescalar. Que la escala local tenga una identidad, una potencia, una propuesta que le permita dialogar con las otras apuestas de desarrollo y que permita entonces el desarrollo de lo local y que llegue ese desarrollo al habitante, tal como lo plantea la ley, que debe ser. Entonces, lo que hemos planteado es que este plan, y Karina lo va a detallar, tiene cuatro pilares, que son los ejes, y que son cuatro pilares de una estrategia, o sea, de la estrategia comunal, donde lo que intentamos hacer es articular las vocaciones históricas del territorio, las vocaciones emergentes del territorio, los atributos del territorio. Por ejemplo, en términos de atributos, la cuestión patrimonial, la capacidad y los recursos patrimoniales que tiene el territorio son un atributo que se debe articular con la vocación, por ejemplo, más importante en términos históricos, que es la portuaria, pero también con otras vocaciones que se han ido sumando y que han ido emergiendo, u otras que están ahora en desarrollo, como puede ser, por ejemplo, las industrias creativas, vinculadas al atributo cultural del territorio, etc. Entonces, la propuesta de esta estrategia es articular, articular todas esas capacidades productivas locales y llegar, ojalá, a la escala más micro de la construcción de apuestas en los barrios o sectores. Y nos pasó ahora en el recorrido por todos los territorios en esta última etapa de la construcción de este instrumento, que las comunidades están demandando no solo que dialoguemos sobre la escala comunal, sino también que dialoguemos sobre la escala de los barrios. Ya muy claramente eso sucede en Placilla Peñuela, en Laguna Verde, sucede con más fuerza, pero también sucede en otros barrios como Barrio Puerto y en los demás sectores. O sea, hay una demanda del habitante y de las organizaciones porque el plan se aterrice a un nivel micro que permita que ellos se sientan parte de la estrategia. Entonces, eso es lo que como orientación esta estrategia ha pretendido y ahora Karina va a exponer los componentes del plan que los hemos visto solo en general y queremos entregarles una mirada para poder analizarlo. Buenos días, mi nombre es Karina Barrera, soy profesional geógrafa del Departamento de Planificación de la CEPLA. Como dijo Tania, la propuesta estratégica nace de un modelo de planificación integrado, que es participativo, donde la comunidad juega un rol fundamental en el desarrollo de la ciudad, que es situacional, donde los actores sociales y políticos desarrollan un diagnóstico sobre la base de sus propias orientaciones en un contexto situado y multiescalar, donde la comunidad se integra en el territorio desde lo macro a lo micro, es decir, desde lo global, lo nacional, lo regional, lo comunal, el barrio o incluso el hogar. Este modelo de planificación lo que quiere es poner en el centro de la planificación del territorio y de las decisiones que sobre él se toman a los habitantes de Valparaíso. Para generar la propuesta estratégica, se han planteado cuatro preguntas o interrogantes. ¿Dónde estamos? Que está abordada por el diagnóstico situacional que ya se presentó en una sesión anterior, que es el diagnóstico de la situación actual de la Comuna de Valparaíso. El dónde queremos ir, que nace desde la visión de ciudad que queremos lograr. El cómo llegaremos, que está respondido sobre la base del planteamiento de ejes estratégicos que serían los objetivos generales y objetivos estratégicos que serían los objetivos específicos. Y el qué acción desarrollaremos, que está planteado sobre la base del planteamiento de planes que tienen una cantidad de acciones que permitirán cumplir los objetivos, los ejes y en consecuencia la visión de ciudad que queremos lograr. Construcción metodológica del plan. Para entender esta planificación que hemos desarrollado, esta propuesta, primero tenemos que entender dos momentos. Uno es la situación actual y otro es la situación deseada. La situación actual está dada por el diagnóstico situacional, como les comenté, que nace del cruce de información primaria levantada en los distintos procesos de participación, tanto con la comunidad como con actores relevantes, y que a su vez concluyó 37 tendencias centrales. Estas 37 tendencias permitieron identificar cuatro dimensiones de la planificación, entre las que podemos contar gobierno local y planificación participativa, ordenamiento territorial y sostenibilidad, justicia social de género y derechos comunes, y desarrollo económico local integrado. Esas cuatro dimensiones de planificación que nacen de las tendencias identificadas, además nos permiten identificar 18 ideas fuerzas. Estas ideas fuerzas permitirán determinar los lineamientos necesarios para el planteamiento de objetivos. Desde ahí pasamos a la situación deseada, que es la visión de futuro o imagen objetivo, y la brecha entre la situación actual, que es el diagnóstico de la comuna, y la situación deseada, que es hacia dónde queremos llegar, se determina a través de acciones que están dadas por cuatro ejes estratégicos y 14 objetivos estratégicos. La imagen objetivo. Esta es la síntesis que se logró determinar posterior a una serie de relatos que se levantaron en los procesos de participación asociados a los talleres de visión de la comuna. En estos talleres, la comunidad y los actores relevantes relevaron algunas temáticas asociadas, por ejemplo, a la identidad de Valparaíso como ciudad-puerto, ciudad universitaria, la cultura, el barrio y las formas de habitarlo, y también la capacidad de levantarse entre situaciones de catástrofes naturales y o antrópicas. Entonces, a continuación voy a proceder a leer la propuesta de imagen objetivo. Valparaíso, ciudad-puerto del siglo XXI, territorio que se abre al mundo desde sus memorias interminables y recorridos interminables, lugar de nuevos conocimientos y aprendizajes que avanza el buen vivir sin dejar a nadie atrás, con sus múltiples formas de habitar, sus barrios y su naturaleza persistente. Para entender un poco la construcción de la situación actual y la situación deseada, hemos traído un ejemplo que está sobre la base de una de las dimensiones de planificación que ya anteriormente les comenté, y esta es la dimensión de justicia social, de género y derechos comunes. Dentro de esta dimensión, y como parte de la síntesis diagnóstica, nosotros tenemos dos conclusiones, por así decir. Y como parte de las ideas de fuerza, tenemos la de sistema de cuidado, que en conjunto con la idea fuerza de salud y educación que se emanan del diagnóstico situacional, permiten determinar un objetivo. Entonces, como parte de la idea fuerza del sistema de cuidado, hay dos conclusiones que determinó el diagnóstico situacional. El déficit de la red de apoyo para la población de adulto mayor y primera infancia recarga el trabajo de cuidado en las mujeres adultas y adolescentes. Tendencias al envejecimiento de la población en la comuna de Valparaíso es mayor que a nivel país, con un 22,67% y hay más mujeres adultas mayores que varones. Entonces, desde esa síntesis diagnóstica, con la idea fuerza de sistema de cuidado, más la idea fuerza de salud y educación, hemos planteado como parte del objetivo estratégico el contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar de los habitantes a través de la entrega de cuidados integrales de calidad y participación ciudadana en la producción de salud y educación pública. La propuesta de plan que ustedes tienen se construye sobre la base de cuatro ejes estratégicos que serían estos objetivos generales, 14 objetivos estratégicos que serían los objetivos específicos, 32 planes, que es la acción que nosotros proponemos en cada uno de estos objetivos y un total de 391 iniciativas que son levantadas durante los distintos procesos de participación, entrevista a actores relevantes, talleres de visión, diagnóstico situacional, departamentos municipales y cartera de inversión histórica. Proceso de construcción de los planes. Una de las mayores consultas que quizás la comunidad nos hacía era respecto de cómo se habían construido estos planes de acción. Y de ahí nace esta necesidad que comentaba Tania de pedir planes de barrio, por ejemplo, o de algunas localidades o sobre ciertas temáticas como adulto mayor. Entonces acá trajimos un ejemplo aplicado porque los planes son una saturación de información del levantamiento que yo les acabo de mencionar. Y dentro de la cartera de inversiones de la propuesta de plan, por ejemplo, tenemos el plan de asentamientos irregulares y campamentos. En este plan nosotros tuvimos una serie de información levantada que procedo ahora a leer para que ustedes se vayan haciendo una construcción del por qué se propone este plan. Por ejemplo, en las jornadas de participación del proceso del año 2017, en el sector 7, que es de Playa Ancha, la comunidad dijo que se requiere regularización de los terrenos tomados. El concejal Luis Soto, por ejemplo, en la entrevista que nosotros desarrollamos, indicó que tenemos un porcentaje importante de tomas de terreno que rompen toda lógica de tener una condición de vida digna. Cuando nosotros entrevistamos a los gestores territoriales de la administración anterior y de esta administración, se indicó que existen importante cantidad de campamentos y tomas, muchos de ellos sin suministro de agua. En tanto, el diagnóstico situacional, que es el cruce de la información primaria y secundaria, es decir, bibliográfica, concluyó que existe un total de 57 campamentos y sectores que no cuentan con servicios básicos, especialmente Laguna Verde, y producto de la insuficiente oferta habitacional, urbana y de interés social. Desde esa saturación de información, que contiene una serie de iniciativas asociadas, se propone el plan de asentamientos irregulares y campamentos. Aquí tenemos otro ejemplo, que es sobre el plan de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias. En la jornada de participación del año 2017, en el Cerro Esperanza, nos indicaron que tenemos una comunidad organizada, con organizaciones, vecinos, comprometidos, solidarios y fraternos. Esa era una fortaleza identificada. Después, en las entrevistas, los actores relevantes, por ejemplo, la concejala Zuliana Araya, dijo que se requiere de más participación, llegar a conocer a la comunidad y tener la opinión de ellos. En tanto, el gestor territorial indicó que existen problemas de participación en la comunidad. Y el diagnóstico situacional concluyó que existe un escaso reconocimiento de la tradición histórica de los procesos de organización de la comunidad para constituirse y participar articuladamente. Y desde ahí nace la propuesta de fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias para Valparaíso. Ahora vamos a la composición de la propuesta del plan, a través de sus ejes estratégicos. Eje estratégico número uno. El eje estratégico número uno señala como propuesta el garantizar un modelo de gestión y planificación municipal eficiente, descentralizado, transparente, participativo, para abordar los desafíos del territorio. Este planteamiento dice relación con lo que la comunidad nos indicó a nosotros los procesos de participación y con lo que nosotros evaluamos mediante los diversos antecedentes técnicos y administrativos que teníamos respecto de cómo funcionábamos como municipio. Una de las mayores demandas dice relación con modernizarnos al interior del municipio, tanto por parte de la comunidad como por ejemplo de los trabajadores. Desde esa manera nosotros podremos tener instancias de transparencia que permitirán transparentar, valga la redundancia, todos nuestros procesos administrativos y técnicos con la comunidad. Y a su vez, ambas permitirán generar mayor eficiencia en la atención de la comunidad. Objetivo estratégico. Existe un planteamiento de dos objetivos estratégicos para este eje. El implementar un modelo de gestión y planificación municipal que permita modernizar los procesos administrativos y financieros para la eficiencia, descentralización y transparencia de la institución. Fomentar vínculos que promuevan la confianza entre la institución y las organizaciones desde el reconocimiento de sus memorias y las prácticas actuales. ¿Cuál es la propuesta de planes que hemos desarrollado? Y vamos a insistir en que es una propuesta porque estamos todavía en el proceso de levantamiento de la devolución que generamos y por lo tanto hay planes que se van a fortalecer u otros que de seguro podemos agregar. Entre ellos se encuentra agenda para la descentralización, instrumentos y programas para el desarrollo urbano, modernización, eficiencia y transparencia de la gestión municipal, fortalecimiento de las organizaciones sociales y comunitarias de Valparaíso, que era uno de los ejemplos que les dábamos, planificación participativa, integrada y contraloría social. Y aquí una muestra de las iniciativas, por supuesto no son todas, ustedes saben que son 391 iniciativas y cada uno de los ejes contiene en promedio más de 40 iniciativas. Entonces acá vamos a presentar algunas de ellas que están divididas en medidas de gestión, estudios, programas y proyectos. Como parte de algunas iniciativas de este eje, encontramos el gestionar el impulso a la reforma de la ley orgánica de municipalidades para el fortalecimiento de los gobiernos locales. El estudio, elaboración e implementación de sistemas de información y monitoreo de indicadores del plan regulador comunal. El programa de mejoramiento de infraestructura y equipamiento para organizaciones sociales y comunitarias. Y el proyecto de construcción y operación de la maestranza municipal. Eje estratégico número 2. Este eje estratégico en su planteamiento indica el desarrollar un proceso de ordenamiento territorial, patrimonial y ambientalmente sostenible para la rehabilitación urbana, el borde costero y el repoblamiento de zonas históricas. Uno de los mayores puntos de inflexión dentro del diálogo que se generó con la comunidad y actores relevantes es que Valparaíso posee una farta de planificación y ordenamiento territorial de características sostenibles donde el mar se incorpore al territorio. No solamente en términos de borde costero, sino que desde el mar hacia lo rural y incorporando además las zonas históricas que no necesariamente están grabadas en términos formales como zonas patrimoniales. Objetivos estratégicos planteados para este eje. El fortalecer los procesos de producción de vivienda y barrio mediante estrategias de erradicación, relocalización y generación de nuevos barrios para la comuna. El recuperar la red histórica de dispositivos de movilidad y conectividad y ampliarlas hacia los sectores altos de la ciudad para integrar a los grupos de mayor vulnerabilidad. Fomentar la recuperación de barrios bajo criterios de preservación de valores del paisaje urbano y natural. Promover la identidad de Valparaíso como territorio oceánico a través de la incorporación virtuosa del patrimonio natural y la trama urbana a la superficie acuática de nuestra comuna y mejorar el acceso a bienes urbanos, sociales y naturales con criterios de sostenibilidad, optimizando las condiciones de limpieza, conectividad, justicia ambiental y seguridad humana. Los planes propuestos. Nuevos barrios para la comuna de Valparaíso. Mejoramiento del hábitat residencial. Regularización de asentamientos irregulares y campamentos. Reconstrucción del sector de Puertas Negras en Playa Ancha. Mejoramiento de la movilidad de la ciudad. Mejoramiento de la conectividad de la ciudad. Recuperación de barrios y localidades de Valparaíso. Fortalecimiento de áreas e inmuebles con valor patrimonial. Fortalecimiento del sitio, patrimonio mundial. Desarrollo del borde costero integrado. Prevención de focos contaminantes. Sostenibilidad ambiental. Y conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural de la comuna. Algunas iniciativas planteadas. El programa de revitalización de barrios mediante el mejoramiento de las condiciones de vivienda, accesibilidad, salud, educación y seguridad. El programa de densificación de barrios mediante la aplicación de la modalidad de construcción de pequeños condominios sociales en los sectores históricos de Valparaíso, proyectos de construcción y operación de la planta recicladora comunal y el estudio de factibilidad para la erradicación de campamentos y asentamientos irregulares. Eje estratégico número 3. Contribuir al reconocimiento de los derechos comunes que permitan afrontar las desigualdades y promover el buen vivir. Los derechos comunes relevados por la comunidad dicen relación con el derecho a la salud, a la vivienda y a la educación. Entonces, desde ahí hemos tratado como base de la propuesta el siguiente planteamiento de objetivos. Contribuir a mejorar las condiciones de vida y bienestar de los habitantes a través de la entrega de cuidados integrales de calidad y participación ciudadana en la producción de la salud y la educación pública. Garantizar el acceso a las personas a los derechos sociales que inciden en la pobreza multidimensional y la exclusión social y cultural. Reconocer la vida libre de violencia y discriminación e impulsar mecanismos institucionales y comunitarios que promuevan la participación activa de las mujeres, la diversidad sexual y sus capacidades de respuesta. Fomentar las artes y la cultura a partir del reconocimiento de expresiones artísticas, temas locales y su memoria. La propuesta de planes, son 11 planes que se plantean sobre este eje y el primero de ellos es el plan de salud comunal, el plan de fortalecimiento de la educación comunal, el plan de incentivo a la actividad física y el deporte para la comunidad de Valparaíso, plan de seguridad y emergencia de desastres, plan para el adulto mayor y personas con diversidad funcional, plan para jóvenes y primera infancia, plan de justicia de género y políticas del cuidado, plan de impulso a festivales, tradiciones y festividades culturales, plan de gestión de bienes comunes y espacios públicos para el desarrollo de la arte y las culturas, el plan de educación cultural y el plan de fomento a la economía social y creativa. Algunas de las iniciativas propuestas, el programa CEFAN, amigo del adulto mayor, estudio de gestión de riesgo de marejadas y remociones en masa, programa de talleres para la formación en ejercicio de derechos de las mujeres, ciudadanos sexuales, reproductivos y contra la violencia, el proyecto de reposición del centro de salud comunitario SECOF de Laguna Verde y el proyecto de reposición del cuartel Duodécima Compañía de Bomberos de Valparaíso. Eje estratégico número 4. Proyectar la capacidad de desarrollo económico local de las vocaciones productivas tradicionales y emergentes. Tal como señalaba Tania en un inicio, la idea es generar un encadenamiento desde las economías macro a la micro, es decir, la vocación del puerto, en conjunto también con aquellos emprendedores o innovadores de la comuna. Para eso hemos planteado tres objetivos. Articular la matriz económica, encadenando sus principales vocaciones, atributos territoriales y las actividades de producción de bienes y servicios. Fortalecer los encadenamientos productivos de la comuna en sus pequeñas y medianas empresas y contribuir a mejorar las condiciones de empleo relacionadas con las áreas dinámicas de la economía local. Los planes propuestos. El plan municipal de incentivo al encadenamiento a la economía local. El plan de fortalecimiento y apoyo a las pymes y mipymes. Y el plan de impulso y apoyo al empleo comunal. Algunas iniciativas. La gestión para la construcción y o fortalecimiento de planes de desarrollo turístico, patrimonial, de seguridad humana y cultural para Valparaíso. El programa de asistencia técnica y legal para apoyar procesos de comercialización de pequeños y pequeños productores de la comuna. El programa de apoyo técnico e incentivo a las iniciativas locales de producción de bienes y servicios que desarrollan procesos de encadenamiento logístico con las actividades portuarias, turísticas y universitarias. Y el programa de construcción de muelle exclusivo de cruceros en torno al BTP y desarrollo de polo comercial con fuerza de trabajo y producción local. Y finalmente el programa de orientación e intermediación laboral para jóvenes, mujeres, personas con diversidad funcional, adultos mayores, migrantes, diversidad sexual y otros. Estructura de los planes. Los planes se componen de cuatro tipos de acción. Como les comentaba en un principio, medidas de gestión, que son medidas administrativas, operacionales y o políticas que permitirán de alguna manera avanzar en alguna iniciativa concreta para la comuna. Como por ejemplo, bajo el plan de sostenibilidad ambiental, el convenio de colaboración con universidades. Los estudios, que es un levantamiento de información que permitirá determinar iniciativas de inversión futura para la comuna. Por ejemplo, el estudio de levantamiento de indicadores de sostenibilidad ambiental del territorio comunal. Los programas, que son iniciativas de inversión que permitirán fortalecer o aumentar la capacidad de los beneficios sociales y o técnicos de determinado bien o servicio. Como por ejemplo, el programa de reciclaje abierto a la comunidad en diversas escuelas de Valparaíso. Y los proyectos, que son iniciativas de inversión asociada a ejecución de obras, que permitirá aumentar la capacidad de un bien o servicio. Como por ejemplo, la construcción y operación de la planta recicladora comunal. Cronograma propuesto del plan. Como ustedes saben, la cartera de inversiones que posee el plan tiene un tiempo de 10 años. Y este periodo se ha dividido en tres tiempos. Corto plazo, que es de tres años e incorpora el año cero, que es en el que estamos. Cinco a siete años, que es de mediano plazo. Y largo plazo, que sería de ese año. Durante los tres primeros años, generamos la priorización de las iniciativas para poder generar el financiamiento de las mismas. Y a su vez, indicar que muchas de ellas ya se encuentran o en formulación o en desarrollo. Fuentes de financiamiento posibles a las cuales podemos optar. Bueno, las instituciones públicas tienen dos caminos. El financiamiento y la coordinación con fondos públicos o privados. Y dentro de los fondos públicos tenemos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que es un fondo que no tiene montos ni máximos ni mínimos para poder postular algún tipo de iniciativa de inversión, ya sea estudio, programa o proyecto. El anteproyecto regional de inversiones ARI, que son iniciativas sectoriales que el intendente prioriza y con el apoyo de cada uno de los municipios permite llevar adelante su propuesta. La Subsecretaría de Desarrollo Regional, a través de sus diversos programas, como el Plan de Mejoramiento Urbano, o PMU, el Plan de Mejoramiento de Barrios, o PMD, la apuesta en valor del patrimonio, y el Programa Nacional de Regidos Sólidos, entre otros. El gobierno regional a través de la Circular 33, o el Fondo Regional de Iniciativa Local, los sectoriales asociados a los ministerios o Ceremis y los servicios, por supuesto el financiamiento municipal, y otros porque en un periodo de 10 años es posible que el nivel central emane aún más programas o fuentes de financiamiento. En tanto, las fuentes de financiamiento privadas están dadas por las fundaciones, las organizaciones no gubernamentales o ONG, las empresas del Estado, las corporaciones, las organizaciones, la ley de donaciones y otras que también sean posibles de incorporar. El ciclo del plan. Bueno, es importante destacar que el plan es un instrumento dinámico que permanentemente tendrá que estar en revisión y en actualización de la información, tanto de su contenido en el diagnóstico situacional, porque desde luego la comuna va generando ciertos cambios, como también en el proceso de ejecución de las iniciativas. Hoy nos encontramos en el ciclo de elaboración y este ciclo de elaboración, que es la propuesta que ustedes tienen, tiene como componentes al diagnóstico situacional, la visión de futuro, la propuesta del plan y el sistema de seguimiento y monitoreo. Posterior al ciclo de elaboración, pasamos al proceso de aprobación para lograr la ejecución del plan. Y esta ejecución del plan se llevará a cabo mediante el financiamiento y coordinación sectorial de la cartera de iniciativas priorizadas durante el primer ciclo del cronograma, que sería a tres años. Posterior a ese financiamiento y coordinación, generamos la priorización, como les decía, la formulación de esas iniciativas, su postulación a las diversas fuentes de financiamiento público o privada, la obtención de los recursos y la ejecución de las mismas, para posteriormente pasar al seguimiento y monitoreo del plan con su respectiva evaluación. Tanto el seguimiento y monitoreo como el financiamiento y coordinación están indicadas de diferentes formas porque son tareas que son dinámicas durante todo el proceso. Por lo tanto, es importante destacar que ambas tendrán variaciones que nos llevarán a actualizar el plan. Bueno, estructura de las fichas de los planes. Ustedes en el documento de Pladeco encontraron 36 fichas asociadas a los 36 planes de cada uno de los ejes estratégicos. Acá trajimos una ficha reducida para que se pudiera visualizar, porque la ficha es más extensa. Entonces, la ficha posee la identificación de un eje estratégico, un objetivo estratégico, el nombre del plan, una breve descripción que está asociada al diagnóstico situacional, las etapas o acciones, gestión, estudios, programas y proyectos, la propuesta de indicadores, porque se deberá hacer un ajuste desde luego en conjunto con los equipos municipales o contrapartes técnicas, el plazo de ejecución propuesto para el plan, la unidad responsable propuesta tanto interna como externa, y la propuesta de coordinación y o financiamiento. Eso, muchas gracias. Bueno, Adriana Saavedra, encargada del Pladeco. Yo voy a ser muy breve para comentarles que esta propuesta que nos acaba de presentar Karina y a la que le dio contexto la directora de la SECPLA, ha conversado durante el último mes con aproximadamente 2.200 personas, en 9 jornadas territoriales y 10 jornadas sectoriales o de públicos específicos. Esas sectoriales incluyen desarrollo económico, turismo, vivienda, pueblos originarios, mujeres y feminismo, medio ambiente, salud, adultos mayores, entre otras. El nivel de representatividad que han tenido las organizaciones funcionales, territoriales y sociales y autogestionadas de la comuna en esta provincia está alrededor del 60% o 70%. Y el nivel de propuestas que hemos recogido para alimentar este Pladeco, ya que este, ustedes saben, es el proceso de validación y retroalimentación, ha sido de aproximadamente 800 propuestas en el territorio. ¿En qué estamos? Estamos desde el día lunes sistematizando esta información para poder presentarles a ustedes una propuesta final de Pladeco para la votación que esperamos sea positiva. Eso. Muchas gracias, Tania, Karina y Adriana, por la presentación. Voy a dar la palabra abiertamente para que podamos dialogar sobre lo que acabamos de conocer. Creo que, independiente de la presentación, en estas semanas hemos podido discutir con algunos personalmente, con otros nos hemos tomado y nos topamos en las audiencias sectoriales y territoriales sobre esta propuesta. Hay varias observaciones que ustedes realizaron en las sesiones anteriores que, como yo les comenté, iban a ser incorporadas en la propuesta final de contenido, de profundización de algunos temas. Entonces, dejo abierta la palabra para quien quiera exponer. Luis, adelante. Sí, gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Saludar a mis colegas concejales y a los presentes. Mire, yo me quiero detener en esta presentación, en una de las líneas que yo he estado muy interesado, que es esa capacidad del desarrollo económico de la ciudad respecto a las vocaciones, desde el punto de vista productivo, como muy bien lo señalan acá en lo antecedente, en la parte tradicional, etc. Entonces, a leer esto, yo quiero invitarlos a que nos pongamos en el caso de un inversionista, que para poder hacer algún tipo de inversión tiene que tener algún instrumento, lógico, ¿cierto? Y uno de estos es el Pladeco. Yo quiero invertir en la ciudad, pero quiero saber para dónde va la ciudad y cuáles son sus polos de donde yo podría invertir en la ciudad. Entonces, y aquí me entra la duda, Presidente. Por ejemplo, Plasilla, en las últimas décadas, se ha ido desarrollando desde el punto de vista tecnológico. Y tenemos ahí universidades, tenemos varias instalaciones. Y yo podría decir que Plasilla, teniendo su naturaleza, que trabaja con el transporte, la actividad del puerto, pero también es un foco de la actividad tecnológica, de la actividad productiva tecnológica. Cuando uno mira el sector almendral, el sector almendral, ¿qué es lo que tenemos? Vamos a tener una inversión de Estado, donde hemos tenido ciertas declaraciones que el interés del Estado es el sector almendral. Cuando uno mira el Valparaíso desde el Pacífico, uno dice, como Iván ha sido el gestor de interés que ha promocionado la actividad portuaria, dice, el chirlida de la actividad portuaria, entonces... Bueno, todo así la fuerza, entonces soy el hombre que hace la fuerza. Entonces, cuando uno mira la actividad portuaria, pero también uno mira su entorno, que es el barrio puerto, y que ahí convive la actividad portuaria con la actividad de la memoria histórica de la ciudad, con la actividad cultural y los servicios. Cuando uno mira Laguna Verde, toda esa potencialidad en materia turística y de servicio. Entonces, aquí quiero preguntar al equipo, creo que este instrumento tiene que poner a disposición de aquel que pretende invertir en la ciudad una claridad, una visión clara. Y dice, mira, el sector almendral, nosotros estamos potenciando estas áreas. El barrio puerto, este otra. El sector de Plasilla, tanto. Creo que nos falta eso, presidente. Creo que nos falta focalizar, generar una cartera de instrumentos, un plan que nos diga, mira, yo quiero invertir en materia de inmobiliario. ¿Dónde lo hago? Esto no lo recoge. O no lo muestra claramente. Dice, mira, socialmente, todos los proyectos habitacionales han crecido para el norte. Hacia el norte. Entonces, poder definir una zonificación. Decir, mira, en la zona norte de la ciudad, la ciudad está creciendo en estas áreas. La construcción, los servicios, etcétera, etcétera. El barrio puerto, esto. Creo que nos falta eso. Nos falta tener una carta de navegación clara en este instrumento para poder mostrar al mundo de la inversionista la posibilidad de que tengan materia de análisis. Y eso acompañado con planes. Como muy bien ustedes lo están presentando, decir, mira, si tú te instalas en el sector del barrio Almendral, que es uno de los interés comunales, tener estas posibilidades de rebaja tributaria, etcétera, lo que eso nos puede ocurrir. Creo que nos falta apuntar y desmenuzar eso al equipo técnico Carina, ¿cierto? Carina. Entonces, entiendo tu lógica, entiendo el contexto general, pero creo que el Pladeco tiene que tener esa visión específica, focalizada, clara, para dónde queremos crecer económicamente, cuáles son nuestros polos que vamos a potenciar con un maletín de facilidades para el inversionista, que va a repercutir en el trabajo para la gente nuestra en la ciudad. Eso es. Buenos días a todas y a todos. Yo quiero reconocer el esfuerzo que se está haciendo por trabajar en todo lo que se ha hecho, pero a mí me parece que técnicamente no hemos priorizado nada. O sea, mucho humo, mucho confite, pero en concreto, poquito. Entonces, voy a explicarlo. Lo que acaba de decir Soto. Si eso no se compagina con decir, mire, en la parte alta de Playa, se va a tener un barrio industrial que le vamos a promover a los industriales que quieran venirse a instalar acá con estos y estos beneficios, todo es música. Es así. Valparaíso es más caro en el agua, es más caro en la luz, está más lejos del centro del consumo como es Santiago. Entonces, tenemos que ofrecer algún beneficio y el beneficio es que tuviéramos un barrio industrial, que estableciéramos dónde lo vamos a tener. Si es Plasilla, ok, digamos, en este sector se va a seguir desarrollando el tema del barrio industrial. Si no, es un llamado que no tiene contenido. O sea, es la buena voluntad. O sea, el que ama a la ciudad, por favor, venga e invierta, porque nosotros somos buena gente, porque la ciudad tiene historia. Podemos tener muchas razones, pero la principal es que tiene algún beneficio. Si no, les recuerdo que esto se discute y se pelea con las otras regiones del país, con las otras ciudades de la región. Por tanto, esto es básico. Acaban de decir que quieren mejorar la gestión municipal y se habla de un financiamiento. Nosotros en esto hemos avanzado en cantidad. O sea, nosotros, si todo va bien, debiéramos en los fondos concursables llegar a lo menos a mil millones de pesos, porque no vamos a poner a discutir a la gente si le pagamos o no le pagamos los sueldos, o si pagamos el agua, pagamos el gas, pagamos la luz. Eso no hay nada que discutir con nadie. Hay que proceder al pago puntual. Y hay que hacerlo. No hay nada que discutir. Entonces, decir no, que participe la gente. El presupuesto, nosotros lo hacemos con participación. Si finalmente tenemos más de una cantidad de plata que estamos haciendo en las subvenciones. Eso existe, está ya hoy día. Es nuestra práctica regular. Entonces, suponer que esto lo vamos a implementar, pero si eso está implementado, absolutamente. Yo digo, estas son las cosas que hacen que mezclemos la realidad con los deseos, etc. Voy a repetir lo que ya dije. El tema de educación. Si no tenemos claro el futuro de la Cormuval en cuanto al ente rector, es tratar de obviarlo por el lado el problema central. La administración de la educación la tenemos en Checá de la Cormuval. Perfecto. Pero en un año más no la tenemos. Porque esto va a pasar a otro sistema. Un sistema que inventó el Estado de Chile. Por tanto, no vamos a tener colegio. Por tanto, nuestra relación con la educación es otra. Tenemos que decidir qué vamos a hacer con la Cormuval. que duda cabe. Eso forma parte de las definiciones que hay que hacer en este futuro, en los próximos 10 años. Y eso debiéramos estarlo pensando ahora. Les recuerdo, 50 mil millones la educación, 20 mil la salud, un grande número. Y eso no lo van a tener. Por tanto, la corporación no va a poder seguir ejerciendo como ejercía hasta ahora. Es evidente. Es más, es un cacho. Porque tenemos que financiar los déficits. Y los déficits que se producen en las operaciones, en los cementerios, en la misma salud. Ahora acabamos de aprobar que vamos a ponerle 1.200 millones al año. Ya, pues. Pero esa es la realidad. Está claro, entonces, que vamos a tener que resolver aquello. O sea, para mí es evidente que la corporación, así como existe, va a dejar de existir. Es obvio. Sí, que va a dejar de existir porque no tiene sentido, porque va a administrar en la práctica solo la salud y los cementerios y ambas con déficit. Entonces, ¿para qué? Más superestructura, ¿para qué? Más superestructura si es puro hacerse cargo de una administración deficitaria. Yo creo que hay que concentrar para tratar de resolver el problema. Dicen, Cefam, amigo del adulto mayor. Oye, los adultos mayores hoy día se están organizados en los Cefam. Nosotros tenemos en cada Cefam una organización legítima que existe, que tiene una organización a nivel de la ciudad que le llamamos la UNCO salud. ¿no? Entonces, esto hay que coordinarlo con ellos y ellos, la participación de la gente es superrelevante. pero ustedes entenderán que no pasa lo mismo en todos los Cefam. Hay algunos donde efectivamente el Consejo dialoga con la administración, se hacen cosas, de hecho, algunos, por ejemplo, de los que se han pintado es porque la gente ha hecho, el Consejo ha hecho una apuesta y ha conseguido la pintura y se ha pintado sin recursos municipales. Entonces, el Cefam, amigo, yo creo que debiera ser no el objetivo, eso debiéramos serlo ahora, con esa institucionalidad que hoy día tenemos funcionando. Por último, un datito que se quedó en el tintero, creo yo, respecto de las fuentes de financiamiento. Nosotros tenemos fuentes internacionales, digo BIT, digo Banco Mundial, que si usted hace un proyecto y lo firman en el Ministerio de Hacienda, puede conseguir recursos. Yo les quiero decir, el 71, cuando mi papá era el alcalde, se compraron el museo con la plata que prestó el BIT. con la plata que prestó el BIT, se iluminaron los cerros de Valparaíso. Son cosas que programas internacionales apoyan, el desarrollo del territorio evidente que ha apoyado. Por eso creo que hay que tener dentro de lo público también una línea internacional a la que podemos, son más exigentes, tienen más, como les digo, se necesita obligatoriamente un visto bueno del Ministerio de Hacienda para poder postular esos fondos, pero se puede conseguir si el proyecto en sí es bueno, se pueden conseguir esos recursos. Yo lo agregaría entre las fuentes de financiamiento. Por ahora llego hasta ahí. Gracias. Gracias. Ah, no, van a tirarle a la estudiante. Más fácil es. Algo. Aquí está. Ahí está, ahí está. Alcalde, bueno, yo veo en este trabajo de la administración cosas sumamente interesantes y que me representan en la mayoría. Obviamente que siempre van a haber cosas que faltan, pero y en relación a toda esta presentación que yo creo que hay mucho trabajo, mucha dedicación, mucho amor para tratar de hacerlo lo mejor posible y yo creo que va a ser bien difícil que todo el mundo esté de acuerdo pero uno debe agradecer el trabajo que se está haciendo y a mí me cabe la pregunta digamos porque el año pasado votamos el plan regulador, ¿cierto? Pero eso fue la parte de los cerros. Por lo tanto el inversionista sabe que no puede construir más de tantos pisos en tal parte que se yo. Eso está claro. Pero mi pregunta es qué pasa con el plan regulador de la parte plana de Valparaíso porque ahí yo creo que hay harto interés de la inmobiliaria en construir y yo pienso que eso a mí me gustaría saber si esta administración va a terminar su periodo y si eso lo vamos a alcanzar a hacer porque eso sería una muy buena respuesta para los inversionistas al margen que esto se va a votar el 28 pero también hay que tener claridad porque aquí estamos hablando de la parte plana o sea que la altura yo creo que no tiene tanta relevancia como es de los cerros y eso yo creo que nos hemos quedado con un debe ahí entonces alcalde esa es mi consulta que me gustaría que qué va a pasar con el plan regulador en la parte plana sí un poco recogiendo lo que decía el compañero Yuri bueno primero que nada buenos días a todos creo que lo fundamental de este Pladeco era de alguna u otra forma sentar las bases también para los futuros estudios hablo de los estudios justamente del plan regulador el plan de gestión patrimonial el plan de tur incluso el plan de cultura evidentemente también el tema de la gestión interna municipal todo tiene que estar en perfecta sintonía con todo lo que se está desarrollando creo que hoy día falta ponerse en un lugar crítico en el sentido de hoy día tenemos el plan el prembal que está por sobre incluso el plan regulador hoy día hacia los cerros define zonas que son perfectamente habitables que definen incluso densidad habitacional constructibilidad en fin hacia más el sector del camino de la pólvora define una zona extraportuaria que es una instancia importante en el desarrollo industrial que podríamos tener pero pienso que lo que estamos hoy día desarrollando en torno al Pladeco no hemos definido una posición frente por ejemplo a estos dos elementos que hablo que es la densificación hacia las partes altas de Valparaíso y sobre por ejemplo el tema industrial en torno al camino de la pólvora que son discusiones que podrían dar también incluso para enfrentar temas ideológicos y también cómo nos enfrentamos ante el empresario tanto industrial como inmobiliario se habla por ejemplo de fortalecer los centros históricos pero hoy día de hecho con lo que se planteaba en el plan regulador que está desarrollando FOCO a lo que existe hoy día lo que planteaba FOCO era mucho más restrictivo de lo que hoy día se está planteando porque uno tiene que definir ciertos elementos el mismo Prenval te define una densidad habitacional para la comuna de Valparaíso esa densidad tiene que prorratearse en todo el territorio de la comuna por tanto te define algunos parámetros entonces yo puedo en base a ese a ese índice puedo definir algunas áreas donde quiero densificar y otras áreas donde no quiero densificar incluso en Viña el caso es más patético como Viña está abierto el tema de la gestión inmobiliaria en forma desmesurada ellos tienen prácticamente un índice muy similar al nuestro y hoy día de hecho yo creo que en el fondo sería mucho más restrictivo de lo que podría ser basándose en este índice por tanto creo que sería bastante bueno ahondar en generar las bases y un posicionamiento claro por parte del municipio cómo se va a enfrentar el plan regulador definitivo yo quería decirte que lo que hicimos fue una modificación del plan que era la modificación número 33 34 pero la gran deuda que tenemos hoy día con Valparaíso es el plan regulador definitivo tenemos otra deuda importante que el plan de gestión patrimonial que lo debemos desde que se nombró por la UNESCO el sitio patrimonio de la humanidad eso hasta el momento no ha existido nada en fin hay bastantes temas en que si no tenemos una posición clara al respecto por parte del plan de desarrollo comunal vamos a entrar en otra dinámica que va a ser ojalá no tan traumante pero cuando venga la discusión del plan regulador y yo creo que hay varias cosas que podemos predefinir en este momento con este instrumento que se está elaborando eso no más señor alcalde gracias gracias Claudio por el aporte Iván y después Marcelín una cosa que se me quedó en el tintero mira dice programa para esto algunas iniciativas dice programa para la construcción de un muelle exclusivo de cruceros en torno al BTP y desarrollo de vuelo comercial con fuerza de trabajo y producción local lo aplaudo pero mientras no tengamos turistas eso no va a pasar o sea es una voluntad está bien pero lo primero que tenemos que hacer es conseguir que los turistas vengan al paraíso para eso necesitamos que vuelvan que es primero aquí el huevo y la gallina no aquí el problema es que los inversionistas no están así entonces tenemos que pensar más en más en detalle para tratar de convencer en algún momento tuvimos 120.000 turistas llegando al paraíso hoy día debemos andar por los 25.000 en los cruceros con suerte ¿no? o sea eso es lo que perdimos para que haya conciencia de 120.000 a 25.000 por tanto a ese ritmo dos tres buques y se completa la cuota y para eso construir un muelle evidente que no cuadra no dan los números por ningún lado entonces yo creo que estas son las cosas que tenemos que aterrizar más yo estoy de acuerdo con todo lo que aquí se dice pero digo esto es una demostración concreta de que es voluntad pero no es solo voluntad para que las cosas avancen tiene que haber más detalles tenemos que hacer alguna etapa algo para tratar de que las cosas justifiquen eso quería agregar Marcelo gracias alcalde buenos días bueno agradecemos la explicación cierto el desarrollo que se ha estado dando porque era lo que este consejo estaba solicitando hace rato cierto y de verdad poder repetir lo que se dijo en algún consejo que cuando se citaran a estos consejos extraordinarios el contenido pudiera ser conocido con anterioridad porque uno no sabe cierto los puntos que se van a desarrollar en sí pero lo agradecemos de todas formas porque en lo que nosotros hemos visto por ejemplo en la participación en algunos sectores ha sido bastante buena sector 5 por ejemplo en la escuela pedromón en el salón más de 200 personas participando cierto de esta actividad y de verdad muy muy comprometida muchas preguntas y ahí es donde yo tengo cierto una una duda al respecto de lo que hoy día la gente está solicitando en este tipo de reuniones la gente cierto habla de poder tener por ejemplo la posibilidad de un reten en algún sector tener la posibilidad por ejemplo de espacios públicos bueno viene desde el corte de árbol cierto hasta conjunto habitacional déficit habitacional y subsidio etcétera entonces la gente se está haciendo una expectativa en que estas cosas se van a hacer a corto plazo y ahí creo que no sé si va a ser un error o no pero sin lugar a duda cierto que llama la atención el hecho de que más bien se transforme cierto en peticiones que se hacen todo el año al municipio de Valparaíso algo tan común que a lo mejor puede pasar desapercibido pero yo siento cierto que no se les va a poder dar respuesta a todas esas solicitudes cierto en general llevamos o llevan cierto llevamos es mucho decir llevan ¿cuántas reuniones territoriales? nueve 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 algunas muy buenas como dije cierto vi una en el sector 3 que fue viene con 66 personas pocos dirigentes pero con esto cierto no menos participativa de igual forma cierto la gente estuvo muy activa y eso yo creo que va a llegar a a todo reventar a las 2.000 personas en participación no sé si estoy equivocado o no pero si estoy equivocado cierto ojalá me puedan corregir para eso son estas instancias y eso me preocupa eso me preocupa porque son más de 4.000 las organizaciones comunitarias que hay en Valparaíso por lo tanto ahí tenemos una deficiencia al respecto también bueno con respecto a la participación creo que se ha ido activando cierto y ha ido evolucionando de buena manera el alcalde ha aprovechado bien esta instancia así es que lo felicitamos también por lo tanto lo aprovechaba muy bien son instancias abiertas yo lamento que algunos concejales no hayan podido asistir ni siquiera a un evento pero son instancias abiertas completamente abiertas tengo la palabra bueno yo me alegro cierto que lo haga de esa forma cierto tan sí práctica mire quiero saltar a otro punto cierto que también me tiene preocupado porque debemos despejarlo aquí hubo una solicitud de auditoría ¿se recuerdan? y para que el pladeco cierto vaya ajustado toda la legalidad y no contamine la discusión de los contenidos que estamos realizando cierto creo que es necesario poder abordar en algún momento y despejar las dudas que la Contraloría Interna ha hecho con respecto por ejemplo cierto al gasto del pladeco son el costo total del funcionamiento de honorarios imputados a la cuenta 21 son 492 873 y fracción de peso gasto operacional efectuado 71 millones gastos de inversión ejecutado cierto son 13 millones eso está en un recuadro cierto y el diagnóstico o es el estudio cierto que hace la Contraloría Interna y creo que es muy sano que eso también cierto se transparente y se y se diga cierto en realidad cuáles son los detalles además a mí me llama la atención cierto que hayan muchos estudios estudios en donde se gastan platas que a lo mejor se podrían haber ahorrado y además compartir esos informes cierto que se solicitaron en su momento a mí en la página 16 cierto de la auditoría sale una cantidad de de estudios cierto que se los se los mencioné y el que me llama la atención es la Fundación Sol con 9 millones casi o 8 millones cierto un estudio complementario del diagnóstico socioeconómico estratégico para la actualización del plavio ojalá ojalá cierto lo pudieran compartir porque lo pudieran compartir porque hay muchos diagnósticos cierto y hay un gasto importante ahí bueno eso en relación cierto a la auditoría ojalá puedan en algún momento citarnos cierto para revisar las 73 páginas que tiene la auditoría y hay un trabajo importante también de la Contraloría que este consejo le solicitó me recuerdo que fue a través del concejal Soto cierto en su momento así es que para que no contamine cierto todo lo que se está haciendo con respecto al Pladeco me gustaría pedir formalmente cierto que esto se diera el tercer punto tiene que ver con lo que aquí se dijo y se desliza una parte solamente cierto de lo que es la descentralización y siempre los discursos cierto estamos llenos o todos cierto somos partícipes de la descentralización pero no se profundiza no no se hace ilusión ni hay un desarrollo cierto profundo del enfoque al que requiere cierto este tema tan importante para la comuna cuáles serán las manifestaciones cierto las líneas de acción que tiene la descentralización cierto cómo lo vamos a enfocar cuál va a ser la vinculación con el gobierno regional no solamente pedirle recursos cierto cuando se soliciten o cuando se necesiten y eso tiene que ver también con una materia que para nosotros es súper importante con respecto al fondo común municipal la forma de financiar todos los programas no sale cierto y no hay una propuesta clara tampoco en el pladeco con respecto a poder engrosar cierto en la comuna o en el municipio el fondo común municipal porque eso nos permitiría también realizar los proyectos que o algunos proyectos cierto que la iniciativa 300 y tantas cierto que tiene el pladeco y lo otro que me llama la atención es que no se habla bueno se habla del muelle del muelle crucero pero no se menciona la postura del terminal 2 de la expansión portuaria no es clara cuando todos sabemos cierto que el puerto a gran escala se va a realizar en San Antonio y que la gente el turismo cierto los trabajadores están se están yendo para San Antonio cierto y aquí el desarrollo económico y financiero de la ciudad ha ido decayendo también por estas señales que hay que dar y que sean claras cierto con respecto al desarrollo portuario también eso es lo que queríamos decir muchas gracias Marcelo Daniel Morales adelante buenos días gracias saludos a los concejales señoritas por allá a los dirigentes también presento hoy día acá en el salón en su día mira alcalde yo creo que me deja harto sin sabores el pladeco porque resulta cuando uno ve la cartera de inversión y los proyectos programas estudios se da cuenta que en realidad es lo que un buen sexpla es lo que debería hacer habitualmente o sea acá yo creo que el 70% de estas iniciativas son las que una buena sexpla debería tener normalmente en su cartera de inversiones y que por lo tanto claro se podrían nombrar como están acá pero lo que echo de menos es justamente en el 30% restante en cómo se van jerarquizando algo dijo el concejal Buscovich al respecto jerarquizando y encadenando las iniciativas para que puedan tener un sentido me explico si se habla que la ciudad está envejeciendo y que un tema importante es trabajar con adultos mayores por otro lado tenemos datos acá en el diagnóstico que en los últimos 15 años hemos perdido más de 18.500 habitantes de los barrios históricos de la ciudad como Playa Anche Cerro Alegre Florida y mientras ha ganado lugar Plasilla de Peñuela con 34.000 habitantes es significativo ese abandono de los centros o los pies de cerros de la ciudad y los cerros históricos y es ahí donde deberíamos entonces estar haciendo los programas y proyectos de vivienda y en ese sentido si queremos generar ese encadenamiento perfectamente este Pladeco debiera dar a usted estoy hablando alcalde por favor este Pladeco debiera perfectamente dar luces de el abandono que está por ejemplo en el entorno de Hontaneda lleno de talleres mecánicos el parque que nunca puede surgir tal vez como como quisiéramos como verdadero parque digamos ¿por qué lo digo? porque estamos al lado del hospital entonces perfectamente la tercera edad que es un tema importante del Pladeco en el tema de salud aquí se habla de las viviendas tuteladas deben estar justo en el entorno del hospital y así vamos matando cinco pájaros de un tiro seis con temas que están aquí mismo pero aquí aparecen en un listado eso es lo que he hecho de menos en el momento de jerarquizar cada una de las partidas así mismo cuando se habla acá me parece que perdónenme que lo diga alcalde pero me parece que este sería un excelente Pladeco para Valdivia por ejemplo porque aquí parecía que no existieran los problemas de perros de rayados de ambulantes de toma de ambulantes no sé si lo dije estoy hablando en serio en las propuestas bueno lo podemos conversar después yo quiero ver dígame dónde está por ejemplo qué van a hacer con los perros vagos dígame no mira aprovechemos la cámara que estamos vivos dígame usted o acá la encargada dónde está el tema de tratamiento de perros vagos partiste además partiste con una crítica innecesaria y yo creo que hasta baja hacia la SECLAC otra vez después dices que estamos haciendo un Pladeco para Valdivia yo te sugiero bueno me deja terminar el punto te sugiero que bajes la animosidad y más bien te concentres en las propuestas que es yo creo que el espíritu en el que está todo este consejo municipal me parece que hay comentarios que no hablan bien de ti bueno eso es bueno con mucho respeto bueno yo yo lamentablemente no te vi en ninguna audiencia territorial te vi solamente en una audiencia que es la de salud me hubiese gustado que hubieses estado en las otras audiencias para que te hubieses empapado del espíritu colaborativo y constructivo que tiene la comunidad y la mayoría de este consejo para sacar este Pladeco como sugerencia tú puedes tomarlo o no con mucho respeto te lo digo ya gracias es significativo que en esa audiencia alcalde ustedes no hayan generado un registro de audio que hayan sido solamente apuntes porque sería bueno que esa información no les haya quedado para todos sobre la opinión y las expectativas que se generó de la gente que participó en esa audiencia pero bueno voy a continuar con mi intervención pareciera ser que este Pladeco fuera para una ciudad como Valdivia donde los temas de seguridad los temas de perros callejeros los temas en esta otra enumeración de iniciativa es más yo tampoco comparto alcalde el hecho de que esto se considere como bien dice acá dice ahora bien toda capacidad de los actores es diferencial por lo tanto su capacidad de apropiación del territorio es desigual y en un mismo espacio se superponen múltiples territorialidades y múltiples lealtades por lo tanto podemos concluir que todo proceso de planificación es social técnico pero también profundamente político ¿y a qué se refiere esa política? habla acá después que en la planificación situacional busca la cooperación entre actores visibiliza el conflicto no lo oculta ni menos lo da por superado en torno a las posiciones de poder que cada actor ha construido en el pasado se trata de entender que la conflictividad forma parte de la vida en sociedad sobre todo cuando esta se expresa en contextos de alta desigualdad y por lo tanto nos obliga a hacernos cargo de ella esto también me llama mucho la atención alcalde porque hacer un hecho político y a la vez situar al centro del pladeco el conflicto claramente es una decisión y uno lo puede ver expresado ideológicamente en este tremendo texto y me llama la atención cuando uno lo compara con pladecos como el de Quillota donde al centro del pladeco se encuentra la felicidad la ciudadanía y el bienestar y todo esto rodeado por un anillo de innovación y luego las áreas a desarrollar para llegar a sus planes proyectos y programas pasan por un anillo de la sostenibilidad bueno eso es por ahora por el momento porque otro argumento lo dejaré para el día de la votación dos deberían quedar dos me parece muy importante que es lo que dije también en el en el tema de salud como me parece más que importante preocupante que no aparezca una visión clara de qué se va a hacer con la Cormuval tal cual como dijo el concejal Buzcovich de momento que en enero de 2021 vamos a tener la la desmunicipalización de la educación pública en un contexto de crisis de los cementerios y en un contexto de crisis económica del tema de la salud pareciera que ese no fuera un tema importante y tal vez sería uno de los principales ejes a tratar para poder saber cómo afrontar los próximos 10 años que vienen en el ámbito de salud que es un tema importantísimo alcalde y con respecto a los fondos y los financiamientos también claro complemento que falta también el fondo de aporte al espacio público que está saliendo ahora también se podría incorporar al igual que lo que dijo el otro concejal con respecto al fondo internacional gracias alcalde voy a intentar dialogar con aquellos que dieron opiniones constructivas porque me parece lo digo respetuosamente que la que la opinión del concejal vamos a intentar incluso rescatar lo difícil pero bueno vamos a hacer el esfuerzo voy a intentar dialogar con aquellos que no hicieron caricaturas de lo que estamos haciendo porque si uno ve por ejemplo la imagen ciudad que se está proponiendo en este pladeco creo que yo he insistido en todas mis intervenciones en el diálogo con ustedes en las audiencias territoriales en las audiencias sectoriales que el centro de este pladeco es uno y es el bienestar del ser humano en todas sus dimensiones no solamente individual sino que el bienestar colectivo el bienestar en la relación con el medio ambiente con la naturaleza que este es un pladeco de articulación de diálogo si alguien quiere denegar la existencia de la sociedad porteña de los conflictos y de la necesidad de trabajarlos o no bueno vive quizás en una realidad que no es la que vive el 95% de esta ciudad y de este país los conflictos son parte de la vida cotidiana son parte de esta ciudad esta es una ciudad de contradicciones entonces yo creo que al conflicto no hay que tenerle miedo hay que saber enfrentarlo de manera democrática de manera respetuosa sin descalificaciones sin querer sin querer anular al otro en la oposición la mayoría de los concejales aquí presentes han surgido precisamente de dinámicas de esas características quien podría negar por ejemplo el surgimiento del liderazgo de Zuliana durante sus años de trabajo o el surgimiento de los liderazgos territoriales que están aquí en la mesa a Marcelo Luis Eugenio entonces yo creo que hay que mirar las cosas de una perspectiva distinta y yo lamento que ese sea el dominante de la posición de algunos de verdad lo lamento pero bueno siento que de lo que ustedes conversaron hay varias cosas hay varias cosas que me parecen interesantes quiero hacer referencia a lo primero que vuelve nuevamente a la conversación que es la cuestión del desarrollo económico y qué es lo que cuánto no orienta el Pladeco a la cuestión económica varias dimensiones yo varias formas de responder lo que planteó particularmente Luis y Iván a ver independiente de que haya cuatro ejes y que uno de sus ejes hable del desarrollo económico independiente de eso que quizás podría ser hasta metodológico el Pladeco en su conjunto constituye una visión y una orientación hacia donde queremos llevar la ciudad en los próximos diez años por tanto esas orientaciones al desarrollo económico no están circuncritas a un capítulo en particular sino que están presentes a lo largo y transversalmente de todo el Pladeco es una visión sistémica si se quiere situacional participativa y multiescalar que es un poco la forma metodológica que hemos utilizado para abordar esta discusión la cuestión del desarrollo económico no solamente tiene que ver eso es lo primero lo segundo la cuestión del desarrollo económico no tiene que ver solamente con la cuestión de la inversión privada es una dimensión relevante pero no es no es la única yo creo que en materia de inversión privada y voy a poner varios ejemplos para intentar dialogar con lo que ustedes planteaban si hay orientaciones muy claras respecto a qué es lo que podría esperar el inversionista sobre el Pladeco para los próximos años también el Pladeco creo yo constituye un instrumento muy claro de orientación de la inversión pública que juega un factor o un elemento muy relevante en el desarrollo económico local y quizás en una menor medida pero también presente en lo que podríamos llamar inversión comunitaria que tiene que ver con el surgimiento en nuestra ciudad de economías de carácter social o solidaria vinculado principalmente por ejemplo a la erupción del tejido cooperativista en la ciudad que ha tenido en los últimos años independiente del cierre de algunas cooperativas más históricas pero hay un nuevo tejido cooperativista en materia de consumo crédito servicio vivienda que ha ido surgiendo todavía no constituye el 1% del PIB comunal para hacerlo bien pero sí constituye un actor económico sumamente sumamente interesante pero por ejemplo en el tema de la inversión en la inversión a la la orientación a la inversión privada si por ejemplo uno ve el eje estratégico segundo que es el desarrollo desarrollar un proceso de ordenamiento territorial patrimonial y ambientalmente sostenible para la realización urbana del borde costero y reemplazamiento de zona ve por lo menos 5 o 6 planes que están vinculados y que orientan al inversionista en particularmente lo que Luis señalaba por ejemplo en el plan nuevos barrios para la comuna de Alparaíso segundo plan el mejoramiento del hábitat residencial estoy poniendo ejemplos que ustedes pueden revisar para no entrar en detalle o la regularización de asentamientos irregulares y campamentos mejoramiento de la movilidad de la ciudad donde se hace referencia por ejemplo a la cuestión de los teleféricos en fin el tema de los terminales de buses el mejoramiento de la conectividad de la ciudad la recuperación de barrios y localidades de Valparaíso donde hay menciones expresas en Almendral como parte de la estrategia de repoblamiento de la ciudad otro plan el fortalecimiento de áreas e inmuebles con valor patrimonial también se orienta hay una orientación de la ciudad de privilegiar y priorizar ciertas zonas el otro plan el fortalecimiento del sitio patrimonio mundial y ahí hay en la misma escala que planteó Karina estudios programas proyectos plazos unidades responsables otro plan el desarrollo del borde costero integrado que también se hace referencia a aquello en fin o sea por ejemplo buena parte de las cosas que tú al menos mencionabas Luis que tiene que ver con tu preocupación de orientar la inversión y que el pladeco sirva como un instrumento útil para estos efectos está presente no solamente en el capítulo de desarrollo económico sino que también en otros planos del pladeco por ejemplo particularmente lo que decía Yuri la cuestión almendral por decirlo así está presente en el plan lo vi por ahí ahí quizás nos pueden decir el número específico donde está pero está está presente eso es lo primero que quería eso es lo primero que quería plantear después otra cosa que surgió otra cosa que ahora lo importante y es el diálogo esto les quiero quizás mover a adelantar un poco a lo que va a ser la próxima sesión porque la próxima sesión es la del capítulo 4 del seguimiento del plan cómo lo hacemos vigente viable útil obligatorio es la forma y ahí tenemos una propuesta pero no me quiero adelantar pero que hemos conversado con los gremios la forma en que la municipalidad como gobierno local se va a relacionar con los gremios en qué sentido la relación que hasta ahora la ciudad ha tenido con la inversión privada en general es casuística es como viene un inversionista y dice quiero hacer esto quiero hacer esto ¿cachai? entonces nosotros tenemos una propuesta que hemos conversado con la cámara en virtud de los diálogos que hicimos con la cámara china de la construcción con la cámara con la CPC local con los gremios del turismo con el comercio establecido una propuesta de forma de trabajo y relación para el capítulo 4 para el seguimiento del plan es decir para que la relación pública-privada tenga un lugar un espacio que le dé viabilidad y vigencia al plan y que no quede simplemente a la iniciativa de la municipalidad o de un inversor sino que generar una forma de entendimiento que la vamos a yo la voy a la voy a presentar en el en la próxima sesión ¿no? que ya la hemos conversado y con los gremios tenemos un acuerdo respecto a cómo lo vamos a hacer porque también en los gremios en el diálogo que hemos tenido hay una alta expectativa respecto a lo que podamos hacer en el plan eso respecto a lo de a lo de desarrollo a lo de desarrollo económico sobre la después otra cosa que otra cosa que surgió que planteó Claudio Reyes que me parece que plantea un debate interesante yo creo que hay a ver hay cosas que el Pladeco tiene que tener clara y hay otras discusiones que son más bien de plan regulador ¿no? o sea por ejemplo a propósito del tema del plan regulador ¿no? y la relación con Pladeco el Pladeco señala que una de las áreas para el repoblamiento y la densificación urbana de la ciudad es el almendrángo plantea una orientación muy expresa y muy nítida en esa dimensión y plantea distintas formas de hacerlo privilegiando inversión pública privada incluso inversión comunitaria con esa orientación el Pladeco en definitiva tiene un marco para poder traducir en norma urbana en norma técnica precisamente esa orientación ¿no? según lo que nosotros hasta ahora hemos recogido de los actores de los actores públicos y privados interesados en invertir en el almendral ahora eso ya es materia del plan regulador de cómo se hace en concreto ¿no? cómo se viabiliza esa definición del Pladeco el problema en el almendral no sería tanto de altura no sería tanto de altura sino que más bien de densidades y por tanto el plan regulador comunal tiene que buscar la forma de resolver eso por eso es muy importante poder contar un Pladeco porque creo que el Pladeco nos va a dar orientaciones para poder construir ese plan regulador comunal ojalá en el breve tiempo posible yo no tengo muy claro si tenemos toda la intención si sacamos a fines de agosto el Pladeco poder avanzar hacia el plan regulador comunal pero pero bueno también es un trabajo igual complejo ¿no? podríamos discutir si es que tendríamos que abrir el proceso para hacer la modificación completa del plan regulador o quizás privilegiar a propósito del interés que tenemos de privilegiar mayor dinamismo económico en ciertas áreas provocar modificaciones parciales al plan regulador seguir con esa lógica todavía podemos legalmente hacerlo por razones que les explicaremos en su momento independiente del cambio de la ley por ejemplo para Almendral o para Placilla y Peñuela que la gente está pidiendo también la modificación del plan regulador en Placilla y Peñuela pero por una visión distinta quizás a la de Luis sino porque quieren parar el avance indiscriminado de la industria inmobiliaria eso es lo que nos dijo la gente en Placilla y Peñuela entonces hay una relación entre Pladeco y plan regulador pero creo que para poder entrar al plan regulador tenemos que primero votar el Pladeco pero me parece interesante el debate que propone Claudio lo tercero varios hicieron mención a las cuestiones participativas yo no voy a volver a abrir un debate sobre qué tan participativo ha sido este proceso para nosotros ha sido un proceso participativo siempre se puede participar más naturalmente y por eso el eje uno del Pladeco es el gobierno local participativo eficiente transparente y probo o sea la participación es un valor que vamos a estar permanentemente alimentando pero una forma de entender la participación como señalaba Iván son los fondos concursables pero también la gente en el territorio está demandando otras formas de participación o sea la gente en el territorio está demandando transferencias de poder está demandando en definitiva tener la capacidad para poder construir planes de barrio para poder construir iniciativas quizás más micro y esas iniciativas poder viabilizar las políticas presupuestarias normativas normativamente entonces el ejercicio participativo del Pladeco una vez aprobado no es simplemente replicar lo que ya existe eso se va a mantener evidentemente sino que poder abrir otros canales otras vías otras formas innovadoras de participación que le permita a la gente yo diría me quedo con esta conclusión luego de la vuelta que se pegó el Pladeco es transferencia de poder transferencia de poder y eso supone un tremendo desafío para la institución municipal eso supone un tremendo desafío de la institución municipal porque la institución municipal como está es una institución municipal que merece cambios profundos para poder hacerse cargo de muchas cosas como también por ejemplo el rol del consejo municipal el consejo municipal es un espacio de poder ¿no? ¿cuánto vamos a estar dispuestos los que somos parte de este consejo? ¿cuánto va a estar dispuesto la municipalidad a transferir poder a los territorios? teniendo mecanismos y espacios de participación legítimos vinculantes amplios convocantes para poder hacerlo entonces esa es una discusión política la discusión creo yo del 29 de agosto en adelante y lo último de ahí lo de paso al equipo para que quizás quiera responder un par de cosas más puntuales sobre lo que planteó el concejal Barraza como se lo comenté a algunos concejales nosotros no tenemos ningún problema en poder despejar el tema de la auditoría les propongo que lo discutamos en el próximo consejo en cuenta presidente no hay ningún problema de tal manera de poder despejar lo que planteó el concejal y aclarar nuestra visión respecto al informe de control de tal manera de poder alcalde respecto a ese punto ser bien preciso sobre el tema de la control en ese tema del informe que estamos pidiendo yo creo que sería pertinente armar una comisión que podamos trabajar previo a la discusión que se pueda dar en la cuenta de presidente solicitar a la régimen interno que cite para abordar ese tema puntualmente el informe de control me parece bien hagamos el grueso de la discusión en la comisión del régimen interno despejemoslo y luego traigamos lo que haya que traer acá ahora quiero hacer algo súper claro dos cosas muy claritas para que no después instalemos cositas que nos puedan primero todos los informes del Pladeco son públicos se los vamos a entregar todos el informe de la fundación Sol es un informe muy interesante muy como como les comentaba hace unas horas es un informe muy interesante muy útil muy útil yo sugiero es un informe grandote de varios capítulos se los sugiero como lectura para entender la realidad económica de nuestra socioeconómica de nuestra comuna es muy interesante llegaron a un nivel de perfeccionamiento y de análisis muy muy micro que yo creo que nos puede abrir la cabeza para mirar no tanto desde arriba y desde la idea del yo que de repente algunos actores tienen más mirando la realidad a ras de territorio se los sugiero es muy interesante particularmente el último capítulo que es el resumen de todo el estudio que se hizo se los podemos entregar incluso hoy día mismo se los podemos hacer llegar todos los estudios vía correo electrónico no hay ningún problema y lo segundo ser muy clarito el proceso no tiene ningún problema de legalidad el proceso tiene un tema que hay que discutir que es respecto a si es que esta administración gastó más plata o no que otras y por qué tanta plata o no y nosotros tenemos sobre eso una posición distinta a la que de alguna manera se sugiere desde el informe control y ya hicimos ver formalmente esa posición a través de un de un de un escrito que presentó la CEPLAG que está confeccionando jurídica que se los vamos a hacer llegar a la comisión de régimen interno para poder discutirlo y aclarar y bueno que cada quien saca su opinión pero no hay problemas de legalidad con este proceso este proceso hasta ahora ha sido intachable y creo que independiente de las diferencias que tenemos con algunos más algunos menos creo que al menos yo voy a hacer todo lo necesario para resguardarlo desde la perspectiva de la transparencia y su y su legitimidad termino diciendo que hay varias cosas que mencionan los concejales que naturalmente que naturalmente vamos a incorporar que ya han señalado anteriormente particularmente en la sesión en la sesión anterior nombro temas como la cuestión del desarrollo económico que yo en parte creo que de alguna manera dialogué con lo que ustedes plantearon o con lo que planteó Luis Iván después nos hacen referencia a la necesidad de particularmente del eje 1 a tener más claridad sobre el futuro de la corporación ahí hay un tema que nos hacen mención y hay algunas cosas que les voy a contar algunos que estamos avanzando en esa dirección particularmente por el proceso de desmunicipalización eso es lo segundo que recojo tercero que recojo es lo que decía Iván incorporar dentro del catálogo de fuentes de financiamiento las otras fuentes que él señalaba nosotros tenemos una posición ya sobre el tema del cementerio pero tendremos ya momentos para discutirla con algunas las hemos conversado con aquellos que quieren contribuir al debate siempre vamos a conversar todos ningún problema que otra cosa que otra cosa bueno si no nos manda el tribunal constitucional yo creo que yo creo que Claudio Reyes hace un punto que me parece interesante que es la relación pladeco-prembal creo que hay que buscarla que tiene que ver con lo que también planteaba Marcelo que es la idea de incorporar quizás de manera más nítida un capítulo de ejes regiones zonas metropolitanas y descentralización creo que podemos ahí hacer algunas referencias a Prembal exactamente y esas son las cosas ah después Marcelo señalaba la necesidad de en materia de descentralización tener una posición sobre la modificación de la fuente de financiamiento fondo común municipal y esas son algunas de las cosas que alcanzo a recoger algunas de las cosas que alcanzo a recoger yo no sé Tania Karina Adriana quieren mencionar algo antes de dar una ronda nueva de palabras quería comentar que la lógica con la que está construido el plan es que es intentar articular entre aquellas condiciones que tiene el territorio que son sus debilidades o sus problemas actuales y las fortalezas que tiene el territorio los pasos que se pueden ir dando en lo inmediato pero evidentemente el plan como todo plan debe ir ajustándose y debe ir precisándose entonces hay claridades que tienen que partir desde ahora ya específicas en el plan y otras que están por lo menos en la propuesta que hicimos en calidad de estudios porque no tenemos la respuesta entonces quizás ahí hay que hay que ajustar con lo que ustedes han planteado cuáles son aquellas cosas que no pueden o no resisten en esta primera versión que es la versión que se aprobaría o la que está en discusión para ser aprobada cuáles son aquellas claridades que no resisten estar planteadas como estudios ¿a qué me refiero? no tenemos definida en el plan por ejemplo cuál sería un lugar apropiado para el desarrollo de una nueva zona industrial por ejemplo la localización está planteado como una necesidad y está descrita como una necesidad de que sea una zona industrial con características de economía sostenible orientada al desarrollo tecnológico de nuevas tecnologías modernas y que tengan una capacidad de buen desarrollo con el objetivo de sostenibilidad ambiental que tiene el plan pero no está no está dicho dónde porque creemos nosotros que hay que estudiar bien dónde eso se ubica y lo que está puesto en el plan es un estudio para la mejor localización pero si está dicho en el plan por ejemplo que es algo que nosotros creemos que está más resuelto entre los actores locales la necesidad de que el borde costero esté desde ahora ya definido y por eso está nombrado en uno de los objetivos estratégicos está nombrado el borde costero como uno de los lugares que requiere un proceso de ordenamiento territorial patrimonial ambiental y con una mirada de sostenibilidad entonces ese es un territorio que sí está nombrado ahora ya como ubicación porque obviamente es más fácil nombrarlo porque es algo que está ahí y está visto y está más discutido entonces la apuesta sería que en la medida que el plan se implementa vamos definiendo dónde y cómo se desarrollan todas las apuestas que el plan sugiere en algunos casos con aquellas que están claras desde la partida entonces hay que ajustar pienso yo cuáles son aquellas cosas que cada miembro del consejo cree que deben estar definidas desde ya para que estén definidas desde ya entonces quizás lo que podríamos hacer es una nueva ronda de entrevistas individuales no necesariamente de una hora sino que para que podamos nosotros tener claridad con los equipos técnicos de cómo reflejamos de mejor forma lo que nosotros estimamos que sí está planteado para que podamos ver si necesita estar planteado más de manera más prioritaria más nítida más clara y de qué manera podría ser Tania un alcance breve si lo permite alcalde tú recién en tu exposición señalas que hay que definir la zona industrial yo creo que si ya yo creo que ya el país la tiene definida aún más cuando uno va a la condición de uso de suelos por ejemplo camino a la pólvora y Plasilla Valparaíso ya definió una estrategia hace años hace una década que su zona industrial era la zona alta camino a la pólvora y su expansión portuaria era el sector de Plasilla y aún más me acuerdo hasta que el señor justamente y el señor Guastavino me acuerdo en su época de intendente puede ser puede ser hace poco Luis Guastavino hace poco ya él fue uno que trabajó en el Pladeco de Castro y él y él fue uno de los principales precursores del polo tecnológico que estaba ceñido en el sector de Plasilla entonces ya hay una economía ya hay una actividad en eso entonces me causa preocupación lo que tú estás definiendo ahora porque si hay que redefinir bueno podríamos decir cuáles son las condiciones porque hoy día herramientas técnicas están y más que eso es la condición de uso de suelo que está reflejado en el mismo plan regulador sí lo que pasa es que eso que usted está diciendo eso son decisiones que se tomaron y están en el plan regulador reflejada actual en el plan actual hay que analizar en función de las propuestas de desarrollo estratégico que está haciendo el Pladeco voy a poner un ejemplo el desarrollo sostenible este Pladeco en su diagnóstico dice que Valparaíso no tiene así como va en las apuestas que hoy día están y así como se ha venido desarrollando no es sostenible empujar todo así tal como está el territorio se va a morir en términos de recursos ecosistémicos en general por la contaminación por la falta de capacidad de red recuperar los atributos que tiene el territorio por ejemplo el atributo patrimonial entonces eso es una eso está detrás de este plan entonces no no estamos diciendo que vamos que hay que redefinirlo todo lo que estamos diciendo que hay que tomar decisiones sobre cuáles son aquellas cosas que es necesario volver a mirar para ver si las decisiones que se tomaron siguen siendo adecuadas para empujar un plan que tenga como visión la sostenibilidad económica ambiental y social del territorio eso es lo que estamos diciendo entonces el estudio que mencionaba no es no tiene pretensiones de redefinir la localización estratégica de las zonas industriales lo que estoy diciendo es un estudio para definir cuál es la mejor ubicación en concreto porque hemos tenido discusiones por ejemplo el Ceremi X le entrega a la organización cualquiera un terreno en un lugar y llega a las organizaciones medioambientalistas a decir hoy hay una laguna la estoy protegiendo no se puede poner ahí tal X apuesta de desarrollo económico bueno hay que hay que poder dirimir dónde sí dónde sí y los territorios están diciendo que el nivel de contaminación que tienen es demasiado y eso lo sabemos además eso está no está estudiado porque no están los recursos nadie está estudiando el nivel crítico de contaminación que tiene este territorio porque nadie quiere poner plata para que se conozcan esos niveles entonces estamos diciendo que este pladeco no puede dejar pasar eso porque nos vamos a quedar sin territorio nos vamos a quedar sin territorio o sea los turistas no van a querer venir a una bahía que está llena de coliformes fecales y ya sabemos que la bahía está llena de coliformes fecales entonces esa perspectiva es razonable entonces eso 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 es lo que lo que entonces lo que lo que estoy proponiendo es que hagamos una ronda breve de nosotros como equipo rápido con ustedes para que lo que quizás hoy día ustedes tienen más claro que tiene que estar como una como un señalamiento explícito en esta versión que sería la versión que va a la discusión de aprobación lo podamos ajustar mejor para que no queden dudas porque hay muchas cosas que ustedes dijeron que están entonces para que podamos mirarlas y dejarlas más claras más posicionadas durante de aquí al próximo consejo que entiendo que el otro miércoles hacemos esa ronda y nosotros resolvemos como en la versión que va a agregar todo lo que la comunidad planteó en las participaciones también deja mejor reflejado lo que ustedes creen que debe estar con mayor centralidad definido con claridad gracias Tania si creo que vamos a ir cerrando ¿les parece? si creo que justamente lo que hacía referencia Luis Soto las grandes preocupaciones que tenemos hoy día si o si están definidas áreas industriales en la comunidad del Paraíso una que está en torno al camino a la pólvora que es fundamentalmente de apoyo extraportuario y otra que está definida en el sector del Fundo de las Mercedes y el parque tecnológico Curauma que son dos las áreas fundamentales que hoy día se puede mover la industria ahora si uno se remitiera por ejemplo a la memoria de crecimiento de la empresa portuaria Valparaíso habla de un respaldo de 500 hectáreas ¿dónde están esas 500 hectáreas? entonces evidentemente aquí tiene que haber un diálogo entre quizás la principal entrada económica de Valparaíso que es el puerto y la proyección que Valparaíso quiere al respecto en esto también se mete por ejemplo el tren rápido que tanto se ha mencionado hoy día y nadie ha nombrado por ejemplo que había una tercera alternativa que respondía un poco a la logística portuaria que se había definido en Valparaíso que era que los dos puertos de uno y de dos funcionaran en relación a la SEAL y el tren llegara con un tren de carga a la SEAL producto que hoy día los extraportuarios igual están dentro incluso de una gran discusión de llevarse todos los extraportuarios a otras comunas que no a los campuertos que lo que pretendió el gobierno de Piñera en su primera etapa que era llevarse los extraportuarios a Santiago fundamentalmente por tanto hoy día son discusiones que si uno pone en el tapete por ejemplo el tren rápido que va a llegar acá evidentemente la carga va a salir rápidamente a otros extraportuarios que no van a ser no van a estar alojados acá en la comuna entonces es una visión estratégica que tenemos que tener de comuna entonces eso es lo que en el fondo debiera ser el insumo principal que debiera entregar el Pladeco en estos momentos eso creo que es lo que falta por ejemplo en el tema industrial en el tema de la producción en el tema de la manufactura y principalmente en el tema portuario muchas gracias yo no estoy de acuerdo con la opinión de Claudio en el sentido de que no hay una visión estratégica yo creo que si la hay quizás no estamos de acuerdo en algunos puntos de esa tampoco es una visión que a nosotros se nos ocurrió porque se nos ocurrió sino que es una visión que lo digo yo sé que lo dice constructivamente porque o sea si la empresa portuaria en su crecimiento está apostando a 500 hectáreas de respaldo portuario yo sé que lo dice constructivamente y la comuna y la comuna tal vez no está en capacidad de responder a eso evidentemente tenemos un conflicto estoy de acuerdo completamente yo tengo una diferencia pero es un diálogo constructivo este no quiero quitarle valor a lo que me estás planteando yo en parte comparto algunas cosas pero para llevar al ejemplo al ejemplo que señalaba Tania el Ministerio de Bienes Nacionales decidió voy a ponerlo así en la gran mancha industrial que tiene nuestro instrumento de planificación otorgarle un actor económico una concesión para poder construir un terminal agropecuario que es el ejemplo que señalaba Tania en la gran la gran definición que es la definición ya dada hace 10 años y que evidentemente el Pladeco incorpora el proyecto rebotó porque había ahí una porque ahí había un activo ambiental que la comunidad de dicho lugar estaba dispuesta y una red además de gente en torno a ese a ese activo ambiental muy amplio en Valparaíso estaba dispuesta a defender y planteaba que el terminal no había que ponerlo ahí entonces el Pladeco no puede resolver evidentemente ese grado de decisión eso tiene que ver con el Pladeco dado una orientación y tendremos que tener para el cumplimiento del objetivo de la sostenibilidad ambiental en el territorio tener los estudios para poder en el plan regulador comunal dar las definiciones más específicas sobre dónde queremos concretamente que tal o cual cosa esté construida el Pladeco lo que hace desde mi perspectiva si ustedes me preguntan entrega varias definiciones bien sustantivas desde la perspectiva más general en primer lugar pone quizás como énfasis más predominante fundamental para lo voy a ocupar estas palabras para destrabar el nudo económico que hay en la ciudad resolver la cuestión del borde costero o sea habla del borde costero integrado y no solamente de la vocación portuaria pero habla buena parte del problema económico que tiene nuestra ciudad está vinculado precisamente a que tenemos un borde costero que está trabado con una planificación que no compartimos con proyectos que compartimos o no compartimos que generan tensiones en la ciudad más allá del tema del T2 o no etcétera entonces y el Pladeco propone orientaciones muy claras sobre cómo habría que resolver ese tema más allá de proyectos específicos quizás sería bueno para transparentar el momento que vive la ciudad que por ejemplo algunos concejales me lo han comentado que respecto yo sé que Marcelo lo dice a propósito de broma pero yo no tengo ningún problema de decir que el T2 que es un proyecto que propone la EPB genera un debate dentro de la ciudad y hay algunos que están a favor de eso y otros que están en contra podemos ponerlo explícitamente y yo creo que sería honesto hacerlo de tal manera de que se reconozca la situación actual que vive nuestra ciudad pero que independiente de la diferencia que tenemos sobre ese proyecto nadie está en contra de que la ciudad siga creciendo desde la perspectiva portuaria yo digo que ahí hay una yo digo que ahí hay una definición en lo económico bien importante respecto al desarrollo pero lo mínimo es conocer lo que tiene en plan de desarrollo hoy día eso es lo primero lo segundo yo creo que también está presente otro aspecto desde la perspectiva económica si se quiere o de las perspectivas de las definiciones fundamentales en la ciudad que tiene que ver con la cuestión del suelo el principal recurso que tiene una ciudad es su suelo y el problema que tenemos con el suelo es que o bien está concentrado en pocas manos o bien hay procesos de especulación bárbaros particularmente en el plan de la ciudad el problema de la almendral es el problema del valor por el metro cuadrado uno de los problemas que existe entonces tenemos un problema con el principal recurso de una ciudad que es el suelo y quien controla el recurso del suelo controla una ciudad y controla sus vocaciones productivas urbanas planifica la ciudad y podríamos decir que la ciudad Valparaíso poco control del suelo tiene pocaso control del suelo y tenemos personas que hacen instituciones que hacen gala que hacen gala de tener más control que nosotros como por ejemplo el puerto el puerto hace gala de tener más control sobre el uso del suelo que la ciudad entonces también en el Pladeco entrega definiciones sobre esa definición que es de 10 años la del uso del suelo con algunos de los planes a los que le a los que hago a los que les hice a los que hice mención entonces yo pienso que la o introduce y con este término introduce un 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 elemento que quizás no estaba en el Pladeco 2002 porque estamos viviendo otra época pero que tiene que ver con los signos de los tiempos que tiene que ver con lo que decía de la secla que no la cuestión ambiental o sea tenemos un territorio que está crujiendo y particularmente en Plasilla de Peñuelas tenemos serios problemas vinculados a a un desarrollo económico sin atajo sin planificación que está golpeando el activo ambiental y está golpeando la calidad de vida y sobre sobre eso si se entregan principios orientadores y definiciones marcos no para mover el parque industrial de Plasilla a otro lugar no eso eso no tiene ninguna viabilidad nadie lo está planteando sino que para decir bueno para que ese parque industrial siga creciendo lo tiene que hacer de esta forma ya no lo puede hacer así nomás entonces yo creo que hay varias definiciones gruesas que tiene este Pladeco que van a orientar el resto de los instrumentos de planificación y que creo que van en la línea de las cosas que ustedes han de forma sistemática planteado en el marco del tiempo que nos llevamos trabajando y en el marco de este debate ahora puede ser que no les parezca algunas cosas yo lo entiendo que tengamos diferencias de concepciones incluso vitales de cómo miramos la vida cómo miramos la sociedad pero yo creo que más allá de eso este Pladeco propone un camino de desarrollo y que que esperamos sea útil sino que no sea un instrumento dormido y yo voy a tomar la voy a tomar la sugerencia que hace la CECLA para aquellos concejales que quieran a los que quieran desarrollar una nueva ronda de diálogo sobre algunos elementos más específicos a los cuales les interesa hacer mención de tal manera de poder también incorporar la visión de los concejales y hacer este un Pladeco de la Municipalidad del Paraíso y no de un sector en particular eso es lo que quería transmitir me pido Luis y Daniel la palabra en breve mi comentario acá ¿sabe cuál es la sensación que me queda ahora? es que hay una a lo mejor tenemos un problema de formas le explico por las distintas intervenciones que hemos escuchado de los concejales la cual me incluyo nosotros queremos un Pladeco que sea preciso claro entendible para todo el mundo aquí hay que querer colocar una menestra y aquí hay que querer venir a invertir a una gran escala cuando Daniel dice mira el Pladeco de Quillota llega a ser hasta básico un monito aprieta ahí un botón se abre una malla y salen todos los planes a lo mejor lo que nos está pasando y cuando uno escucha sus explicaciones escucha la explicación también del equipo técnico y por favor no se ofenda el equipo lo que voy a decir tampoco alcalde usted pues hágale esfuerzo entonces cuando uno lee esto lee definiciones uno tiene una lectura media romántica media romántica verbaliza mucho es propio de de esa de esa área de la literatura ya es muy poético y es lo poético que da que da una visión general que da para cualquier tipo de interpretación o para aquellos que no básicamente no pueda entender entonces ¿qué es lo que estamos pidiendo nosotros? que en ciertas estructuras del Pladeco tiene que tener un mensaje claro y preciso básicamente por ejemplo en el tema del desarrollo económico local de la ciudad es decir cuando usted dice mire Lucho si todo el Pladeco toda nuestra propuesta está conceptualmente recoge todo lo que está planteando ¿yo voy a discutir eso? no puede tener toda la razón porque usted ha construido con su equipo pero cuando yo lo leo me queda una cosa muy genérica y yo veo en el día a día que Puerto sector Puerto está cerrado están cerrando locales comerciales cuando veo el barrio industrial el tecnológico hay una fuerte cantidad de actividad económica y de inversión cuando veo sector Almendral veo que hay recursos públicos y siguen cerrando locales chicos entonces creo que nosotros este instrumento tiene que tener un lenguaje directo mire señores en materia de inversión local queremos esto para el sector Almendral esto para el sector de Plasilla polo tecnológico industrial vamos a reestudiar nos vamos a replantear vamos a cerrar para el crecimiento inmobiliario vamos a apuntar para la tecnología mostremos una señal clara esto tiene que ser directo a lo mejor caemos en esa confusión no sé yo creo que quizás tenemos una diferencia comunicacional a eso quiero llegar yo me estoy poniendo de la posición del hombre común y silvestre el que quiere colocar una menestra y el por ejemplo no sé colocar una industria de procesamiento de alimentos de perro o una central nuclear entonces esto tiene que ser clarito o un T2 o un T2 ya entonces yo muy bien pongo esa observación porque a lo mejor podemos darle una vuelta y en ciertas áreas puede ser mucho más preciso y claro en la forma de entregar la propuesta a la comunidad gracias Luis por el aporte una pequeña cosa cuando usted dijo el tema del terminal agrícola se está planteando no es una zona industrial es una zona protegida ambientalmente que responde a los acantilados de Santa María entonces ahí hay un tema que incluso puede ser mucho más complejo estoy de acuerdo claro ya Daniel ¿tú querés decir algo más? sí bueno siguiendo por supuesto que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo acá el concejal Luis Soto y siguiendo lo que dijo el concejal Reyes en su momento con el sector de Placilla es sumamente claro el tema por ejemplo acá no aparece en este momento la extensión de la pólvora hacia Placilla Oriente por ejemplo así de puntual en el tema que tiene que ver con Ciudad Puerto así los camiones no entran a Placilla así los camiones siguen derecho a la zona industrial habla así de la conexión de Caldenal San Moré pero tal vez también habla de un estudio de conectividad que es un tema importante ahí ¿qué pasa si en este momento el gobierno regional llegara a un acuerdo con el concesionario de la ruta 68 y uno de los proyectos de mitigación que tienen ellos es justamente financiar ese proyecto de extensión de la pólvora y financiar la extensión del paso Noruega la ampliación para poder acceder directamente a Santiago hacia el barrio Higgins esos proyectos deben estar en cartera listos ahí efectivamente el estudio que está digamos como estudio que está bien debe estar acá el proyecto nombrado previamente tal así con los recursos existentes y con los eventuales financiamientos existentes podríamos también solucionar muchos problemas incluso sin que lo quisieran nos propusieramos voy por lo que dice Luis yo creo que acá sería bueno los ejes temáticos las áreas dejarlas sumamente bien claras por ejemplo acá hay otro tema que es importante en el tema de la basura que es otro tema sumamente importante en el cotidiano de la gente la idea de poder como proyecto la construcción y operación de planta recicladora comunal es fantástica entonces tal vez ese es un eje principal del tratamiento de la basura porque eso en los próximos 10 años sería un trabajo enorme de educación a la comunidad de implementar los basureros diferenciados fuentes de trabajo por supuesto de educación en las escuelas entonces ese tipo de cosas son las que para que no crea que quiero pelear todo el rato alcalde siguiendo el espíritu propositivo del concejal Soto y el concejal Reyes decirle que eso es lo que uno quisiera esperar muchas gracias alcalde bueno les agradezco el tiempo que se han dado esta mañana para poder conversar sobre este punto tenemos la próxima audiencia Pladeco es la de seguimiento que es el capítulo 4 así que nos vemos la próxima semana concejales y consejeras muchas gracias gracias no creo que avísame pero avísame gracias